Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geografía de España. En esta ocasión realizaremos una breve introducción sobre la industria, la actividad más conocida e importante de cuantas componen el llamado sector secundario de la economía. A este sector pertenecen también la construcción y todas las actividades relacionadas con las fuentes de energía. Con ello, iniciaremos el estudio del bloque de contenidos número 8, titulado las fuentes de energía y el espacio industrial. Antes de comenzar, deberíamos plantearnos algunas cuestiones que nos sirvan para reflexionar sobre conceptos tratados en cursos anteriores. Recordad que en la geografía económica de tercero de eso, estudiasteis los sectores económicos. Pero también, esas cuestiones nos deben servir para situarnos en lo que supone la industria para economías desarrolladas como la nuestra. En primer lugar, habría que plantearse qué entendemos por industria, por qué es importante la actividad industrial, cuál ha sido su papel como sector económico a lo largo del tiempo desde los inicios de la industrialización, qué importancia tiene la industria y ha tenido en la economía española. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se fabrica la ropa que vestimos o el calzado que calzamos, la bicicleta que usamos para movernos por la ciudad, el coche o cualquier otro medio de transporte que facilita nuestros desplazamientos, el móvil con el que nos comunicamos, la televisión que nos entretiene, el ordenador con el que estudiamos y trabajamos e incluso muchos de los alimentos que consumimos. Tal vez no habéis caído en la cuenta sobre su origen al tratarse de productos comunes que utilizamos a diario y que forman parte de nuestra vida cotidiana. Pues de todo ello, de la importancia de la industria, de los productos industriales, de su presencia en la economía española, hablaremos en este bloque temático. Todos los bienes que acabamos de señalar y otros muchos, son productos que nos proporcionan los distintos sectores que componen la industria. Una actividad que transforma los recursos que se obtienen del medio natural en productos elaborados que podemos usar directamente o que permiten a otros sectores industriales desarrollar sus procesos productivos, suministrándoles maquinaria, herramientas, productos semielaborados para someterlos a una nueva transformación. ¿Qué ha supuesto la industria en la economía de los países? Sin duda ha generado riqueza y bienestar, ha favorecido el avance tecnológico y científico, ha permitido generar empleo y puestos de trabajo, ha favorecido el crecimiento económico y desde un punto de vista sociológico contribuyó a crear la idea de progreso continuo de la humanidad. Razones que explican por qué todos los países se preocuparon, se preocupan, por tener sectores industriales competitivos, bien desarrollados y en constante renovación tecnológica. Este panorama de desarrollo sostenido conseguido gracias a la actividad industrial comenzó a cambiar a partir de 1973 con la llamada crisis del petróleo. A partir de ese momento la industria ha ido perdiendo peso y protagonismo en la economía de aquellos países que se industrializaron antes que los demás, es decir, los llamados países desarrollados, que es lo mismo que decir industrializados. Han aparecido nuevos países industriales en otras áreas del mundo, sobre todo en Asia, capaces de producir más barato. Esto ha favorecido la deslocalización de fábricas trasladadas de un país a otro, la externalización de todo o de partes del proceso productivo industrial a países con costes de producción más bajos, hasta el punto de provocar en los países desarrollados lo que se conoce como desindustrialización. ¿Cuáles han sido las causas de la pérdida de peso de la industria en la economía? Podemos centrarlas en tres. En primer lugar, la nueva revolución industrial, basada en la robótica, la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. En segundo lugar, el proceso de deslocalización industrial que ha afectado intensamente a los países industrializados de occidente. En tercer lugar, el proceso de terciarización de la economía que ha supuesto la implantación de un modelo económico sustentado en las actividades del sector terciario, también conocido como sector servicios. Pero, centrándonos en el caso de la industria española, ¿cuál es su papel en la economía del país? Para situarnos, y solo a modo de anticipo, pues será motivo de un tratamiento posterior en próximos vídeos, señalaremos que la industrialización en España fue un proceso lento, tardío y discontinuo en el tiempo, y desigualmente repartido sobre el territorio. De forma que hablamos de profundos desequilibrios territoriales en el reparto de la industria en nuestro país. Los avatares y etapas de ese proceso las analizaremos con posterioridad, destacando en este momento la repercusión de la crisis de 1973, que al igual que en el resto de países industrializados, supuso un serio golpe para nuestra industria, debiendo acometer intensos y socialmente costosos procesos de reconversión. A partir de ese momento, la industria que en los años 60 se había convertido en el motor de nuestra economía y del desarrollo del país, comienza su declive, con una nueva caída en cuanto a pérdida de peso con la crisis iniciada en 2007. De este modo, y a pesar de una leve y transitoria recuperación, en 2019, en el segundo semestre, el sector secundario solo aportaba al PIB español un 16% de la riqueza nacional, distribuido en un 12,6% procedente de la industria manufacturera y un 3,4% de la construcción. En cuanto al empleo, solo un 14% del empleo total correspondía a personas ocupadas en actividades del sector industrial, muy lejos de porcentajes superiores al 30% que se mantuvieron entre 1960 y la década de 1980. Con este planteamiento inicial, iremos abordando los diferentes contenidos de la unidad, como las etapas de la industrialización española, los sectores industriales y la distribución de las principales áreas industriales en el país.